Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando del asesinato del líder Patricio Lumumba, presidente de la República Popular del Congo. Es uno de estos puntos oscuros de la historia porque, desde luego, a los medios, sobre todo occidentales, pues les ha interesado ocultar todo lo referente a esta muerte. Pero, desde luego, hay personas que seguimos teniendo memoria y recuerdos para asesinatos como este. Yo creo que la muerte de Patricio Lumumba, cuando se recuerdan los datos, los factores que intervienen en el asesinato de este líder de la lucha contra el colonialismo en África, del colonialismo europeo en África, cuando uno recuerda y analiza los elementos, se da cuenta de cómo se repite la historia. Y cómo se repite la historia en tantos lugares del mundo, en tantos lugares que en su momento fueron colonias, y cómo se sigue repitiendo la historia ahora mismo en las intervenciones supuestamente humanitarias de Europa, de Estados Unidos, incluso con el aval de la ONU en algunos casos, en lugares como Libia, en lugares, bueno, en otros lugares del mundo en los últimos tiempos. Patricio Lumumba es asesinado el 17 de enero de 1961. Previamente, en el año 60, cae políticamente por un golpe de Estado encabezado por quien fue luego tristemente célebre el presidente de Zaire. Zaire es el nombre que toma el país, la República del Congo, posteriormente, y estamos hablando de Mobutus Seseco. Patricio Lumumba, sin duda, había iniciado con la independencia del Congo, independencia de este país con respecto a la metrópoli, a Bélgica, había iniciado un proceso realmente emancipador, no solamente en el Congo, que era, sin duda, el Estado más rico de todos los Estados que fueron liberados o que fueron independientes en aquel proceso de los primeros años 60, finales de los 50 primeros años 60. Sin duda, se convirtió en un gran peligro para las potencias occidentales, explotadoras de los pueblos africanos, y se convirtió en un peligro para las ansias de quienes querían mantener el dominio en ese momento neocolonial. Vamos a analizar algunos de los detalles de lo que pasó con Patricio Lumumba, y vamos a recordar, si te parece, Lázaro, un poco su figura, y sobre todo los factores que intervienen en la muerte de esta persona, que, bueno, que en aquel momento pudo haberse convertido en el artífice de todo un movimiento liberador que, de alguna manera, quedó truncado con su asesinato. Bueno, sí, efectivamente, vamos a dedicarle un tiempo merecido a este gran líder africano. Voy a leer textualmente alguna cita con Osparfo. Estamos hablando del primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo, figura destacada en la lucha de liberación de los pueblos africanos. ¿Qué quería Lumumba? Pues propugnó la independencia, la soberanía y el respeto como pueblo, como nación independiente. Propugnó que los gobiernos del continente, los gobiernos independientes del continente, prestasen ayuda y apoyo a los países que no habían alcanzado su libertad. ¿Qué buscó? Pues la descolonización del Congo, destruir totalmente el poder colonialista europeo. presente en África y que, desgraciadamente, ha ocasionado y ocasiona hoy y durante todos estos años un verdadero drama humano, guerras interminables. Es algo que, como pueden observar cualquier, los oyentes, los que están en la sintonía con nosotros, no aparece apenas nada en la prensa, nada del motivo real de las guerras. No hay un análisis, no hay un editorial del por qué tanta guerra, tantas divisiones y, sobre todo, las calamidades humanas que afronta ese país. Particularmente en el Congo apareció esta figura extraordinaria, un gran líder, sin duda, y quería, bueno, erradicar el ultraje y el espolio que durante siglos había sufrido este continente. Es decir, que el pensamiento de Lumumba, la gira de Lumumba comenzó de inmediato a considerarse un peligro para Occidente. ¿Para quién? Para esas potencias colonialistas, depredadoras, que han hecho, bueno, de África, pues su gran mina de oro, pudiéramos decir, si efectivamente de oro se trata y otros minerales. Pues bueno, aquí tenemos una carta escrita poco antes de morir a su esposa, que expresaba Lumumba. Dice, ninguna brutalidad, maltrato o tortura me ha doblegado, porque prefiero morir con la cabeza en alto, con la fe inquebrantable y una profunda confianza en el futuro de mi país, a vivir sometido y pisoteando principios sagrados. Un día la historia nos juzgará, pero no será la historia según Bruselas, París, Washington o la ONU, sino la de los países emancipados del colonialismo y sus títeres. Aquí la ONU entonces jugó un papel realmente vergonzante. O sea, hubo una conspiración a varias bandas para asesinar a este líder africano, prominente líder africano, joven, muy joven. En una conspiración donde participaron, bueno, los colonialistas belgas, que eran los, bueno, la metrópole colonial del Congo, Estados Unidos, Gran Bretaña también, Francia también y Naciones Unidas. Es una cosa increíble y, desde luego, también la bisoñez de este líder africano, donde fue incluso a Estados Unidos, bueno, en viaje de buena voluntad, a pedir, solicitar ayuda, incluso intervención militar de Estados Unidos para ayudar a desplazar a los colonialistas belgas, ignorando que hay una alianza, una alianza estratégica, como siempre hay, entre estas potencias colonialistas e imperialistas. Y una vez que vio que Estados Unidos, bueno, que no se le brindó el apoyo necesario, pues fue a la Unión Soviética, y bueno, la Unión Soviética sí le facilitó algunos medios, algunos equipos, aviones, etcétera, pretexto que escogió Estados Unidos para entonces sí intervenir, intervenir, pero no a favor de la independencia, de la soberanía, no, no, a favor de los colonialistas belgas. Es decir, que ahí, ahí donde está la cosa. Bueno, aquí, también la prensa, como siempre, desinformando, la prensa europea, jugando su papel. ¿Y qué papel jugaba? Pues bueno, denostar, ridiculizar a esta, a esta gran figura africana. ¿Con qué? Por ejemplo, que decían entonces, la prensa de entonces, que era un político de la jungla. Así le llamaban los periodistas de la época. Un ladrón analfabeto. Sí, sí. Y entonces, también lo mostraban como una gran amenaza, ¿no? Dice que hay, por ejemplo, se hablaba de que había algo aterrador en la cara de ese hombre. Dice que por su barba de mefístoles, mefistófeles, o por su, o sea, por sus ojos que dan vueltas, o sea, los ojos que dan vueltas como bolas de billar detrás de las gafas. O sea, que tiene el aspecto de un Lenin africano. Es decir, todas esas cosas, es lo que se habló entonces de este hombre. Pero hay algo interesante en esto. Algo interesante que exponemos a nuestros oyentes para que vean hasta dónde llega el gran cinismo y la hipocresía y la esencia criminal del imperialismo y las potencias occidentales. Y cuando hablan hoy de democracia, de libertad, de derechos humanos, y cuando atacan a Cuba, pues nosotros aquí traemos este ejemplo claro. Amobutu lo quiso asesinar la CIA. O sea, mandó a asesinar una conspiración entre Estados Unidos y los belgas. ¿A Mobutu no? A Lumumba. A Lumumba. Entonces, ¿quién era el peón de la CIA del imperialismo para lograr ese objetivo de eliminar a Lumumba? Pues Mobutu. ¿Quién era Mobutu? Pues bueno, un traidor. Uno que se mostró aliado y amigo y cercano a Lumumba y era realmente el peón de la CIA y del imperio. Estados Unidos pensó en Mobutu porque era un fuerte aliado occidente y tenía buenas relaciones también con los belgas. Y desde luego, lo que decimos, Lumumba, pues lo nombró semanas antes jefe del ejército. Era un joven coronel, pero muy ambicioso. Y ahí se montó el golpe de Estado contra Lumumba. Realmente fue algo, bueno, Lumumba lo lo ataron, lo 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 torturaron. Lo torturaron. Fue vilmente asesinado, hay que decirlo. Y entonces, ¿quién ayudó a ese golpe de Estado que encabezó Mobutu, asesorado por oficiales occidentales, belga en este caso? Pues ayudó Estados Unidos, ayudó Bélgica, ayudó Francia. O sea, y todos estos países. La iglesia católica. La iglesia católica. Bueno, todo esto, ¿qué trajo por consecuencia? Pues más de 30 años de una de las dictaduras más siniestras del continente africano que fue la de Mobutu C.C.C.C., un tipo que se enriqueció, que promovió también la entrada de los, de los, de las, de las grandes multinacionales, de estos, de estas potencias occidentales para robar y saquear ese país y atizar, ya previamente lo habían hecho, las divisiones, los conflictos que desgraciadamente todavía perduran hasta hoy con esta, con esta situación casi de, de zozobra de guerra interminable y apoyaron todo eso. Y hay un dato para que, ya para finalizar, porque el tiempo no es mucho, donde aquí el agente, y tengo el nombre tal como, el agente de la CIA, Larry Devlin, recibió 100 mil dólares de la agencia, es decir, de la CIA, con instrucciones precisas para hacer de la eliminación de Lumumba el objetivo prioritario de su actividad encubierta en el Congo. y que dice este oficial de la CIA, Larry Devlin, o que dijo en su momento, que no tenía, que estaba convencido de que se trataba de una orden presidencial y que él cumplió esa orden a cabalidad. La orden presidencial la dio, según este oficial de la CIA, I. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, en ese entonces y también el gestor de la inversión mercenaria de Playa Girón a Cuba.